Tengo evidencia de que me hizo puto. Tengo evidencia. Tengo evidencia de que me hizo puto. 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 Es una historia sobre la vida de la gorda. Mira, a pedir, a pedir. Vamos a agarrar. Dile a la top que se ve. Dale un pasito bien flaquititito. Bien flojo como es. Prende, Arahil. Ahorita te lo prendo. Es que estoy grabando el recorrido. Prenda la luz porque no se ve el video. Ahí está. A ver qué pedacito. Ay, papá. Y aguadito. Pómetelo acá en la sala. Somos dos hormigueros. Y aguadito. Y aguadito.